Desde la última vez lo han enfadado, dicen que hicimos algo mal y nos ordenaron parar, pues adivinen que, lo haremos de todos modos, hoy revelaremos la verdad detrás de los secretos más celosamente guardados de una advertencia, si no quieren saber mejor cambiele ahora a otro canal. Por lo regular la batería no es el problema, el problema es el IC integrado de la batería que cuenta los ciclos o a veces si la dejan sin usar la laptop, cuando la vuelven a encender aparece como si la batería ya no funcionara o ya no funciona o ya no sirve. Pero es el problema en el IC de la batería, ya que el IC de la batería habla con la BIOS de la laptop, ya aparece más de un año de que la batería fue creada o de la que la laptop fue creada, automáticamente la BIOS le envía la información al chip de la batería y la batería detecta como que ya pasó un año. Aunque no haya pasado el año de uso de la batería, se desactiva la batería y ya aparece como si no funciona o no detectable la batería. Aunque no se haya usado más de seis meses la batería por la BIOS que va marcando el tiempo, ya le indica al IC de la batería que ya finalizó su tiempo de vida y se desactiva y ya no la detecta para que conecten otra batería igual. Ok, es un poquito de explicación sobre el proceso de la batería.